La Fiscalía General de la República ordenó la captura de varios miembros de la estructura AMS que operaba y extorsionaba en los municipios de San Marcos y Panchimalco. Esta madrugada la Oficina Fiscal de San Marcos, específicamente la Unidad de Patrimonio Privado, estamos realizando un operativo de captura contra una estructura de la pandilla AMS que opera aquí en el cantón Chantecuán, que pertenece al municipio de San Marcos. El operativo está dirigido a un promedio de 20 personas, en el cual estamos en este momento en plena actividad. Ya se hicieron un par de capturas. Según informó el fiscal del caso, a estos delincuentes se les atribuye otros delitos, por lo que serán puestos a disposición de los tribunales. Estamos procesando a estas personas por los delitos de extorsión, agrupaciones ilícitas. Hay algunas personas que van por delitos de conspiración en homicidios. El jefe fiscal también recalcó que este operativo estaba planificado desde hace varios meses atrás y debido a la emergencia no se había podido ejecutar. Hemos culminado una investigación que habíamos trabajado desde el mes de octubre del año pasado, que, como todos saben, por razones de la misma pandemia no habíamos podido ejecutar. Sin embargo, hemos organizado y hemos administrado los tiempos para poder hacer efectivas las capturas de estas personas. Hasta la madrugada de este martes 12 de mayo, de las 20 órdenes giradas por la Fiscalía, la Policía Nacional Civil había capturado a nueve personas, quienes serán presentadas en los próximos días ante los tribunales correspondientes, afirmó la fuente fiscal. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.